¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, su casa de terror. Ahora ángeles, pláticanos sobre este lote antiguo. Estamos frente al lote de defensores de la república. Este lote guarda el descanso eterno de todos aquellos hombres pertenecientes a nuestras fuerzas armadas que defendieron a nuestro país de invasiones extranjeras, las dos intervenciones francesas y las dos intervenciones estadounidenses. Es considerado histórico porque se les dio la concesión en 1886 y la arquitectura funeraria que tiene cada uno de los monumentos guarda un estilo neoclásico característico de finales del siglo XIX. Ya lo ven amigos. ¿Y ha sido visitado últimamente? Sí, sí, de hecho el fin de semana. Bueno, este lote normalmente es visitado por fuera porque no pueden ingresar, pero sí, 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 si nos piden la autorización con todo gusto les podemos. Dar acceso. En su canal Ritmovisión.